Cada vez que el sol se pone en la calma del atardecer y la paz recorre la ciudad Cada vez que a la distancia vuela un pájaro a la libertad el dolor me quema más y más Cada nuevo día se abren más heridas y no dejan de sangrar Cada vez que de mis manos cae el tiempo como arena y sal Cada vez que busco la verdad Cada vez que una palabra me regresa a la realidad Siento que ya no me quedan más Cada nuevo día se abren más heridas y no dejan de sangrar Cada nuevo día amo más la vida Mientras siento que se va La verdad no me quedan más heridas y no dejan de sangrar Y no me quedan más heridas Las las chicas en la sangre No seיúden más heridas y no dejan de sangrar Y no dejan más heridas y no dejan más heridas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.